Tu y yo a través del tiempo y del amor Caminamos por un mundo agitado Le daremos un espacio a nuestro amor Un lugar en ti donde pueda vivir Tu y yo, arriba está el sol Es juego de azar, las ganas de amar Siempre será testigo el sol Cuando juguemos al amor Siempre será Será testigo el sol De nuestra historia de amor Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Testigo del sol Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Tú y yo a través del tiempo y del amor Caminamos por un mundo agitado Le daremos un refugio a nuestro amor Un lugar en ti donde pueda vivir Donde nuestro testigo sea el sol Un lugar para dos En mi cuerpo y en vos Donde viva nuestro amor Tú y yo, arriba está el sol Es juego de azar, las ganas de amar Siempre será testigo el sol Cuando juguemos al amor Siempre será Será testigo el sol De nuestra historia de amor Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Testigo el sol Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Testigo el sol Nuestro amor Será testigo el sol Que se parece tanto a la libertad Nuestro amor Será testigo el sol Testigo el sol Que se va...